¡Layber Jiménez! Me vine bien remontado Y le amarré en el soguero Un golpecito respliado Con sabor a puro llano Y a caperres bien colado Y tiene la opción de Dios Que el Espíritu me ha dado Con la soga de mi verso Me traje un té malajeado Del corral de la palabra La Biblia, libro sagrado Y hoy aquí le abro la puerta Que salgaba al ajustado Porque quiero que se quede en su corazón Sembrado un día al pueblo de Israel El Benetalí de esclavo Andaba por el desierto Cruzando hacia el otro lado Y el rey de los Moabitas Temeroso y asustado Quería maldecir al pueblo Para no ser derrotado Entonces mandó a llamar Aquel profeta alumbrado Que se llamaba Balán Y vivía en ese poblado Comprándolo con presente el dinero Y oro preciado Con tal que hiciera el trabajo Que el rey le había encomendado Balán con esos presentes Juegos que se sintió tentado Dijo voy a consultar A Dios por lo que han hablado Pero Dios le dice No, no comete ese pecado Pues yo vendése ese pueblo Y lo tengo prosperado Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.